...eventos con temas correlados a los eventos. En 2015 ya en formato de libro, ya con una parte 4 agregada, una expansión, y que está disponible en portugués en la Internet. Desde 2013 como el electrónico y después de 2015 en formato de libro. Está en PDF, ahora tenemos la versión en castellano, necesitamos utilizarla. Un grupo de 40 autores que trabajamos en un proceso muy afectuoso, muy rico, muy produtivo, y que puso junto personas que trabajan en el tema de la agroecología, de la salud colectiva, de grupos de personas que son azules del movimiento social en términos de comunicación, de las campañas que tenemos contra los agrotóxicos, pero la mayor parte son investigadores que están en diferentes universidades. Nuestras motivaciones, nuestros dilemas, nuestros retos, nuestras estrategias de lucha contra el modelo químico dependiente de la agricultura y que dio la fuerza para la construcción de este proceso. Como es nuestra tradición en la salud colectiva, no hablamos de efectos o de solución sin hablar de los contextos. Y ahí este libro, esta producción, va a tratar en su primera parte de contextualizar lo que es este mercado global que subordina la dimensión política y los gobiernos nacionales. Este es un gráfico que muestra bien cómo está la ascensión del mercado mundial de agrotóxicos. Esto es una comparación del mercado mundial y brasileño hasta 2008. después Brasil hace una ascensión impresionante a partir de 2008 y se torna el más consumidor de agrotóxicos del mundo. Pasando al próximo. Este es otro gráfico que muestra muy bien cómo es la tasa de crecimiento. Y luego está el mundo en Brasil. Este es de Argentina para mostrar que es un fenómeno que no está apenas en Brasil. Argentina ante esta corte de 90-2003, mira cómo también a partir de un determinado periodo se hace muy veloz este consumo. En los 22 años, Argentina tiene 858% más de consumo de agrotóxicos, con un área cultivada que creció 50% y solo 30% de aumento de productividad. Para comparar las cifras, no hay una correspondencia entre el consumo de agrotóxicos y el aumento de la productividad. Es una evidencia. Esto muestra muy interesante porque a partir de 2008 se empieza una mayor velocidad de vendas de agrotóxicos. y es interesante mostrar que las que tienen mayor inversión en términos de lucro, de tener más presencia económica son estas que están en amarillo. la sinjeta, la sinjeta, Bayer Basque, Monsanto, la alquímica y la alquímica. Todas están con sus sedes ahora en Brasil. Esto voy a pasar un poquito rápido para tener una idea de estos oligopolios de las grandes corporaciones, que son rodings, de los agrotóxicos. Entonces, tienen una industria que es más fuerte y los satélites. Son exactamente como constelaciones de empresas. Pasando un poco de eso, Bayer, Aventis, la próxima, Monsanto, la próxima. Va pasando más rápido. Da alquímica, pasando Dubón, Bayer Basque y pasando. Estas son las grandes con sus satélites más importantes. Pasando. Estas son las articulaciones de estas empresas. Mira los sinais, ¿no? Ahora, Monsanto ya está fundida con Bayer Basque por la producción de agrotóxicos. Ya es el más importante conglomerado industrial de producción. Entonces, puede pasar. Eso es para mostrar la evolución de la concentración de la industria de agrotóxicos en Brasil, ¿no? Las otras mayores, las cuatro, en amarillo, y en azul, las dos mayores. Por tanto, tiene una concentración en todas ellas. Puede pasar para la próxima. Es una estructura de mercado con sus características de estas industrias. No son. Olicopólio con franjas. Elevado grado de concentración. Formas de concorrencia en términos de escala y precios. Proceso de registro. Cuarta una. Proceso de registro con presión sobre el Estado. Poder económico milenio. Este es el famoso glifosato, ¿no? Que entró con mucha fuerza en nuestros países. Más de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Con mucha fuerza. A partir de la introducción de los transgénicos. Los transgénicos, el discurso era. Los transgénicos no van a necesitar de agrotóxicos. Eso fue apenas la propaganda para pasar la ley. Que legalizó la posibilidad de las plantaciones transgénicas. Pero, hoy, ya tenemos una serie de datos. Que muestran la cantidad creciente de agrotóxicos. A respecto de las plantaciones transgénicas. La próxima. Esto muestra muy bien. Mira. Esta línea azul. Que marca el opuso. Porque 2003. Es cuando tuvimos un gobierno progresista. ¿No? Y a partir de ese momento. Ve la ascensión de la producción de comoditos. Se crece muchísimo. Especialmente con la soja. ¿No? Y la producción de alimentos. Que son frijol, arroz y yuca. Eso cae. ¿No? Entonces, estamos produciendo comoditos de exportación. Para alimentar las vacas en otros países. Estos son los principales agrotóxicos utilizados en nuestras culturas, en nuestros cultivos. Y ahora, con el 2,4-D, ya se introdujo el 2,4-D porque ya tiene resistencia al glifosato. ¿No? Entonces, el 2,4-D es un derivado de la gente naranja. Que fue utilizado en la guerra de Uribequina. ¿No? Este está aplicado diario sobre los monocultivos. Y ahí contamina todas las ciudades, las aldeas indígenas. Todos nuestros mananciales de agua, toda nuestra biodiversidad. Próximo. Esto es interesante porque el censo agropecuario brasileño mostra muy bien que son las grandes haciendas, ¿no? Grandes espacios de producción que consumen la mayor cantidad de agrotóxicos. Este es un dado argentino que muestra la misma, la mismísima tendencia en términos de consumo, en términos de espacio, en términos de producción. Entonces, esta tendencia es dominante en nuestros países. El estado brasileño se ha caracterizado así, muy fuerte para el Ministerio de la Agricultura que da sustentabilidad para el agronegocio. Porque teníamos dos ministerios. El Ministerio de la Agricultura y el Ministerio del Desarrollo Agrícola. El Ministerio de la Agricultura era para financiar el agronegocio. Y con eso también los agrotóxicos. Y el Ministerio de la Defensa y el Desarrollo Agrícola es para la pequeña, la agricultura familiar, para la agroecología. Eso con muy poco dinero, ¿no? Y otro con mucho dinero y con muchos subsidios y con muchas isenciones, como vamos a ver más adelante. Es decir, esas isenciones fiscales para los flagricidas llegan a ciertos estados en Brasil a 100% de no pagar nada como un incentivo a utilización del agrotóxico. Los créditos rurales están condicionales a utilización obligatoria del uso de agrotóxicos. Eso viene desde el tiempo de la dictadura militar en Brasil en 76. Y se mantiene esta tendencia a respecto de tener otro proceso de democratización del país, ¿no? La liberación de transgénicos, el Parlamento, nunca tuvimos esto en nuestra historia. Creció muchísimo la representación judaísta de los intereses del agronegocio en nuestro Congreso Nacional. Y con eso también el lobby y también con eso la corrupción. Y toda una relajación del código florestal. La expansión de la agricultura sobre la floresta, sobre las áreas de preservación cultural, también es otro durísimo golpe que sufrimos en tiempos de democracia. Y el estado es mínimo para hacer reforma agraria, para subsidiar la agroecología, para hacer la investigación de la violencia en el campo, para hacer inspección y control, para controlar la utilización de agrotóxicos por receta agronómica, incluso por la salud pública. La hegemonía del agronegocio está presente en la política, en la economía, en el marco legal, en la gobernabilidad, en la producción de conocimiento en las universidades. Especialmente la formación de ingenieros agronómicas, especialmente la formación de ingenieros agrónomos y los medios de comunicación y idioma. Y próximo. Esto es una caricatura de cómo el banco da crédito desde que, o junto, todos los agroquímicos que están, son obligados a utilizarlo. Próximo. ¿Qué hacer en una asociación científica de salud colectiva, salud pública, en este contexto? Esto es nuestro reto de por qué y cómo hacemos ciencia, el modo de producción técnico-científica impulsada por la necesidad de producir conocimiento para qué, para quién, por quién. Y eso, podemos tener una escolha, podemos generar ganancias con nuestros conocimientos, ganancias de esas que de inmediato van a presentar daño sobre el ambiente y la salud en su conjunto. O podemos generar conocimiento para los cambios necesarios del desarrollo humano con justicia social, con protección de la salud y del ambiente. Entonces, el dossier es parte de esta tomada de posición a partir de nuestra asociación, ¿no? Y la parte 1, 2, del dossier, buscamos analizar las evidencias científicas de los daños a los flagecidas sobre la nutrición, la salud y el ambiente en Brasil. Este primero cuadro, para ilustrar que una tesis de doctorado, mostró cada parte del proceso productivo del agronegocio, los efectos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud de la población. Esto es un estudio de un clúster productivo, este cuadro que tiene los puntos en el mapa, es una otra iniciativa que una integración de Fiocruz con una ONG, se llama FASI, para desarrollar un mapa de injusticia social. La mayoría de las injusticias ambientales que fueron puestos en el mapa, es un mapa integrativo que las personas pueden, a partir del territorio, acesar y denunciar la injusticia ambiental que está en su territorio. Y la mayoría de las injusticias ambientales denunciadas son con la problemática de los agrotóxicos. Este cuadro de abajo son investigaciones de efectos en los animales del ecosistema, malformaciones congénitas, que están, ocurren en el espacio de producción agrícola, calculamos ahora, ya está en 7.2, este desmedio que tiene el avión. Dividimos el consumo de agrotóxicos por la cantidad de personas, de habitantes que tienen en Brasil y tenemos aquí, ahora ya son 7.2 litros de agrotóxicos por año, cabe a cada brasileño. Este otro mapa es para mostrar dónde tenemos producción agrotóxicos por la cantidad de agrotóxicos por la cantidad de agrotóxicos por la cantidad de agrotóxicos. y tenemos diseños con las comunidades con las comunidades con temas, entonces contratamos, diseñadores, dibujos para en la discusión, dibujantes. Los dibujantes están con cuadros y durante la discusión con la comunidad y con las organizaciones sociales van haciendo síntesis con estos diseños y con síntesis que van siendo producidas por la discusión. Esto está como cortinas de nuestro dossier, son páginas también que entran como ilustración de todas las partes del dossier. Y si tenemos cuidado de leer todas estas síntesis, tenemos entonces un resumo que entendemos por desarrollo. Esa es muy interesante esta metodología. Próximo. Sonar, demostración de un avión por cima de una orea indígena, más gruesa. Próximo. Aquí entramos en la parte 3. Y en la parte 3 cambiamos completamente la metodología. Pensamos que la parte 3 debería ser una discusión y un movimiento social sobre el conocimiento científico y popular. Y cómo podríamos construir una ecología de saberes. Y ahí empezamos a hacer análisis como en este cuadro bajo. En términos de categorías de estudios en la ciencia normal que tenemos, vimos que el tema de los agrotónticos aparece más en los estudios de agronomía. ¿No? 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 En términos en términos de metodología analítica del laboratorio? En términos de estudios de toxicidad apenas 2%. En términos de salud de los trabajadores 1%. Eso fue un reconocimiento de cómo estamos produciendo muy poco, ¿no? ¿No? En términos de salud y ambiente para investigar los daños del uso de agrotóxicos. Eso fue puesto para discusiones, ¿no? 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 Pasar para el próximo. Esa discusión también acompañada con los dibujantes, ¿no? Que produjo diversos depoimentos muy interesantes, incluso de interés en hablar sobre sus realidades y de querer saber los problemas desde el punto de vista científico, qué respuestas tienen para esas cuestiones. Entonces, es muy interesante cada una de esas pequeñas síntesis. Y ahí, en esta metodología, durante el desarrollo de esta parte 3 del dossier, pensamos en estimular los territorios donde viven las comunidades de diversas partes del país a enviar cartas hablando de su realidad frente a la presencia masiva de agrotóxicos. Entonces, tenemos aquí una amostra, una amostra de, puede ver que son de diferentes partes del Brasil, de diferentes estados, de comunidades, de trabajadores, de agricultores agroecológicos, de territorios quilombolas, de asentamientos del MST, de diferentes procesos productivos. Pasamos. Y esas cartas fueron analizadas y producimos una reflexión dentro de este espacio del dossier. Y aquí, aquí, tres. Pasamos. Esta es una de las... Ay, qué pena que estaba cortada, pero es posible leer. Muchas gracias. Muchas gracias de saber, es una persona, este señor, que habló de que, por la primera vez en este proceso, estaba oído hablar sobre la gestión de los agrotóxicos, ¿no? Y que él va en el médico y nunca, ¿no? Ovió hablar de que podía tener problemas, eso, ¿no? Y así está muy interesante saber cómo se puede ayudar a esas comunidades a hacer una comprensión de ese proceso. Son tres ejemplos, puede pasar la pausa. Bueno, y ahí caminamos por un periodo de dos años que tuvimos muchos acontecimientos en Brasil, ya creativos inclusive, en nuestro dossier. Y ahí tenemos una parte cuatro que habla de la crisis del paradigma de la agroindustria y nuestra lucha por la agroecología. Entonces, en esta parte cuatro tenemos una parte dedicada a la intensificación de la lucha, que en esos dos años se amplió muchísimo. También un análisis de cómo la industria crea dudas sobre el veneno, sobre las muertes, cómo produce violencia por cuenta de su modelo, ¿no? En la parte tres, cuatro punto tres, trabajamos con la, porque en ese periodo también intensificó la desregulación del Estado. Todo un equipo de la vigilancia sanitaria fue demitida, el área de toxicología prácticamente desapareció del Ministerio de Salud. La lucha contra los fallecidos en la sociedad civil e instituciones públicas, porque tuvimos acá también una identificación de la sociedad civil en posicionamientos como de Abrazo, de Fiocruz y del Instituto Nacional del Cáncer, que fue muy interesante, que marcaron posiciones muy interesantes en estos dos años. Y también cómo las conexiones del movimiento de agroecología empezó a trabajar las relaciones campo-ciudad. Y una de nuestras intensificaciones de desmistificar el discurso del agronegocio, ahí tenemos en Brasil una figura muy importante, que es un médico que se llama Josué de Castro, que escribió un libro muy importante, llamado La geografía de la hambre, y que él fue el primer director de la FAO. Y en ese libro, La geografía de la fome, él desmistifica mucho esta cuestión de que el problema de la hambre es un problema de producción. Es un libro muy interesante, pasando. Y aquí mostramos otros, otros, entonces dentro de aquellos cinco puntos, fomos mostrando, por ejemplo, en aquellas de la pizza, en el cuadro, es muy interesante mostrar los resultados de análisis en alimentos. Hemos mostrando la situación de insatisfactorios por presentar residuos de agrotóxicos en los alimentos que están en la mesa de las personas. Intensificamos también, empezamos a hacer, a atender pedidos por situaciones dramáticas, de intoxicaciones colectivas, como en este cuadro abajo. Esto es una escuela rural que recibió por cinco veces en un día, de así, una tras otra, a la jubilación aérea y a los tóxicos. Cuando los niños de la escuela estaban en el momento del recreo de un profesor, y ahí se intoxicaron todos, los profesores, los funcionarios, los niños, fue una barbaridad y fuimos como a Brasco y Fiocruz a hacer una investigación de este proceso y caracterizar todo eso porque estaba todo... El Ministerio de la Salud completamente ausente de un punto de vista de una orientación correcta a lo que hacer en una situación de esta. Entonces, empezamos a hacer intervenciones también. Pronto, y la próxima. Más una vez, los dibujantes, trazendo aquí, comparando, las estrategias del agronegocio con los avances de la agroecología. Eso, y ahí ya...